El presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, Tony Chávez, dijo que entregarán una carta a las autoridades competentes para presionar en la mayor medida para acelerar que el visado ya sea de forma digital. Explicó que ha tenido reuniones con todos los organismos y el Consejo de Hoteles del Caribe Mexicano, donde se tomó la decisión de presionar a las autoridades competentes, pues es una medida que urge. Mira, el visado justo estamos haciendo una carta ayer y nos reunimos del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, que como saben lo componen las siete asociaciones de hoteles de todo el estado, Masacluvac, para hacer una carta en este sentido de presionar porque ya tenemos la decisión de que el visado va a cambiar a electrónico, lo cual ayudaría mucho, pero aún eso no se ha dado. Viene la feria de Abad en Brasil y qué mejor momento que informar en esa misma feria que ya el visado electrónico se pone. Entonces estamos haciendo una presión muy fuerte. Añadió que será una medida que además ayudará a mejorar condiciones de inseguridad, pues mediante el visado digital se podrán detectar personas con problemas con la ley. Entendemos que es por un tema de conexión en cuanto a información entre países, entre Brasil y México, para poder entrar en los sistemas y detectar personas que tengan algún tipo de problemas con la ley. Y eso ayudará también a cuando se solicite el visado digital, pues eso salga. Pero yo creo que dentro de poco ya lo tendremos, pero nuestra misión pues es presionar y forzar de que eso se dé cuanto antes por el bien del turismo. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivisión, Edgar Olivares.